La sonda espacial Chains 4, que realizó el primer aterrizaje en el lado oscuro de la Luna, cumplió con éxito su misión, declaró este 11 de enero la Administración Nacional Espacial de China tras recibir los datos e imágenes que tomó con sus instrumentos. La administración destacó que los instrumentos científicos a bordo de la sonda funcionaron correctamente y que las imágenes capturadas y los datos de detección se enviaron de vuelta a la tarde de este viernes al Centro de Control Aeroespacial de Beijing con la asistencia del satélite de reenvío Keqiao. Indicó que el módulo de aterrizaje Chains 4 y el explorador lunar Yututu se tomaron fotografías mutuamente en las que se observa la bandera nacional china con un paisaje salpicado de cráteres en el fondo. Chains 4 alunizó suavemente en el cráter Von Karman en la cuenca del polo sur Aitken el pasado 3 de enero y ese mismo día por la noche Yututu se colocó sobre la superficie lunar reportándose ambos en perfectas condiciones. El programa de exploración lunar de China inició en 2004 e incluía orbitar y aterrizar en el satélite natural de la Tierra y traer muestras de regreso, por lo que tras la misión Chains 4, el gigante asiático ha tenido cinco éxitos continuos. Notimex